Morelia y Cruz Azul abren la última fecha del torneo de apertura 2018 desde el Cerro del Quinceo. Duele un punto de las 19 horas, donde Monarcas busca de su paz a la liguilla, mientras que Los Celestes la cima del campeonato. El Estadio Morelos será un campo de minas cuando Cruz Azul, motivado por su cierre, visite a Morelia con la necesidad de sumar un solo punto para terminar en la punta. Para este encuentro, Pedro Caizinha tendrá que prescindir de Jesús Corona. Los azules poseen 33 unidades. Además, son la mejor defensiva del torneo al permitir solamente 13 goles. Sin duda, su verdadero reto es en la liguilla. Morelia llega con aspiraciones del futuro en sus manos tras vencer a Tijuana la jornada pasada. Sus 25 unidades le permiten amarrar la clasificación con un éxito sobre Cruz Azul, ya que en caso de empatar, tiene que depender de lo que haga el Pachuca. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¡Gracias!